Que sin amor sincero, te romperé lo que te invito a decir te quiero Te llenaré por ti en el espacio que te vacío Y que me vea tus ojos, igual que te veo conmigo Necesito alguna vida, desde el destino lo ha nacido para mí Dímelo tú, no te demores, me brota la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero Te romperé lo que te invito al destino Te llenaré por ti en el espacio que esté vacío Y que me vea tus ojos, igual que los mismos míos Y ahora sí cantando De poder demostrar que existe un amor sincero De romperé lo que te invito a decir te quiero De que no olvide el espacio que esté vacío De que no olvide el espacio que esté vacío Conmigo, gracias Maldita producciones Dime si tengo una oportunidad Dímelo ahora, no demores más De que no olvide el espacio que esté vacío Y algo más A los muchachos en el sonido ¡Felicitaciones y pa'lante y pa' allá! Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Solito de trompeta Y por ahí viene mi hermano y de mano Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Que en fin de una voz sincero Yo te quiero encontrar Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Con cariño a San Agustín se la traigo Desde allá, del litoral Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Por ahí viene el siguiente falle La Coromoto, en la Guayra y en la Iguata Vamos a celebrar Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Que en fin de un amor sincero Y la tuya, ¿dónde está? No para mí, para ustedes Que son los que hacen esto posible El público lindo Para gozar Dime si tengo una oportunidad Gracias por ver el video.